Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad Regresamos de la pausa, abrimos el segundo bloque con buena música, estamos muy navideños hoy, obviamente y se viene el consejo imperdible, Las Piercas de Yaya nos está acompañando toda esta semana con sus diseños únicos y exclusivos para mujeres únicas e irrepetibles, realizados con materiales nobles toda la variedad, yo voy luciendo día a día distintos diseños, ustedes los pueden encargar visiten el Facebook y el Instagram de Las Piercas de Yaya hoy jueves le ha tocado a esta Maxi Pechera, es su estilo bojo, es realmente preciosa tiene vidrios en color salmón, separadores y monedas en color plateado y dije de mandala que significa un círculo mágico, realmente me gusta mucho, pero mucho el diseño de hoy su diseño geométrico nos transmite estabilidad y equilibrio, podemos recuperar nuestra armonía utilizando este tipo de diseños, una armonía innata obviamente y la creatividad también la pulsera que hemos usado tiene vidrios en color rosa y una medallita de Porfis, la Virgen Porfis bueno a esta altura del año se regalan muchos las Virgencitas Porfis, la pulsera es en color plateado con dije de Buda, la otra que tengo en el día de hoy, si ustedes quieren esta Maxi Pechera fabulosa estilo bojo con vidrios en color salmón, separadores, monedas, dije de mandala con este significado precioso que tiene que es un círculo mágico que nos transmite estabilidad y equilibrio el diseño geométrico, podemos recuperar nuestra armonía, podemos recuperar nuestra creatividad con estos diseños preciosos de las pircas de Yaya que me encanta porque siempre nos cuentan el significado de los diseños, de las piezas, de los dijes, de los colores, de las piedras, de lo que ellas utilicen, pueden representar la marca, pueden consultarle puntos de venta, pueden comprar lo que yo muestro en el programa o pueden comprar cualquiera de los artículos diseñados en el Facebook y en el Instagram de las pircas de Yaya, no duden en escribirle a las chicas, escribirles a las chicas. Ahora sí nos ponemos a cocinar todos, busquen rápido su blog de nota, el blog donde tienen todas las recetas, que se viene Dani Girardi con un nuevo micro de cocina, le mandamos un beso grande a Marta, de todas las Martas que hubo en el evento, creerme, esta Marta va a saber que me estoy dirigiendo a ella y es Marta la que mira todos los micros de cocina y que un día fue personalmente a visitar a Dani, tenemos muchas fieles seguidoras del programa, mucha gente que cocina lo que Dani hace y mucha gente que seguramente hoy va a poner en práctica lo que Dani nos trajo para esta edición. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro micro de cocina del día de hoy, el día de hoy. Hola Paula. Hola Dani, ¿cómo estás? Un día especial. Muy especial. Una noche especial, estamos en víspera de Navidad, es una alegría muy grande, ya estar sobre las fiestas, qué rápido pasó el año, ¿verdad? Se fue rapidísimo Dani, muy, 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 muy rápido, un año intenso, un año de cambios también y se sintió. Sí, sí, fue un año que se hizo sentir. Exactamente. Bueno, qué mejor que asajar a nuestra familia con un rico plato, con algo sabroso para estas fiestas. Y vamos a una receta clásica tradicional para esta noche. Mi teltona. Ay no, me encanta Dani. Te lo había pedido hace un tiempo. Sí, sí, sí. O sea, lo pendiente es deuda, lo pendiente es deuda. Así que lo vamos a hacer el día de hoy. Es una receta que lo vamos a hacer, vamos a hacer algo que les resulte simple y sencillo. Y está bueno porque vos fijate que lo preparás ahora, lo dejás un ratito en la heladera, un tiempito en la heladera y para esta noche te lucís y si no lo comemos toda la noche nos queda para mañana, para el almuerzo, que creo que es cuando más rico queda o cuando a veces más se disfruta el plato, ¿verdad? Queda más rico de un día para el otro. No sé por qué, si es porque... Porque se maceran y se concentran más los sabores. Pero también pasa que uno tiene muchas expectativas a la hora de comer y es como que llena la mesa y por ahí se disfruta más al otro día que comemos lo que quedó, ¿verdad? Suele pasar eso y sobre todo con el biteltoni, uno de mis platos favoritos. Lo como muy pocas veces al año. No todo el mundo sabe hacerlo, así que está buenísimo que aprendamos todos. Y de última puedo aprender yo, que tanto me gusta saber hacer favor. Ahí está, como a gente de tu edad, gente que está empezando a querer independizarse de lo que es las tradiciones o también querer aprenderlas para continuarlas a nivel familiar. Siempre hay un secretito en estas recetas que viene de familia. Y viene de familia. Pero la base, yo te voy a aplicar el clásico, la base. Por la cuestión de tiempo, como la televisión es muy tirana, obviamente yo no te voy a hacer un peseto grande, que un peseto te puede rendir un kilo y medio como ocho porciones. Les voy a comer esto. Vemos que esto es un plato de entrada. Es un plato, no es el plato principal de una cena. Puede ser también, si vos decidís de repente, qué sé yo, hay mucha gente que trabaja también el día de hoy y termina tarde, entonces a lo mejor mucha gente opta por los platos fríos. Puede ser también, que sea un complemento más de lo que es la comida de la noche, de la noche buena. Nosotros vamos a hacerlo en cantidad más pequeña. O sea, nuestro peseto va a estar cortado ya en rueda. Pero generalmente cuando vos haces, viste, tona, que lo haces cantidad para que te quede, vos hervís el peseto y después, una vez que esté frío, lo cortás. ¿No es cierto? Y que esté bien frío, que haya reposado bien, porque entonces se va rompiendo. Para que la rueda salga bien prolijita. En este caso, te cuento que nosotros lo vamos a hacer, porque ya tenemos tropeceto cortado en rueda, porque esta receta la tenemos que hacer en un tiempo más corto. No podemos tomar todos los tiempos que realmente la receta lleva cuando se hace en cantidad. Se entiende perfectamente. Claro, es para que lo discutemos nosotros. Me parece que hay mucha gente contenta, sobre todo nosotros, que cuando terminemos vamos a comerlo. Claro que sí. Vamos a poner manos a la obra, entonces. Dale, dale, dale. Bueno, empezamos con la receta de hoy, para esta noche, distinto enero. 25 años de trayectoria avalan el trabajo de carnicería a la familia, que ofrece al público carnes finamente seleccionadas. Endorrego 1480, Crespo, Entre Ríos. Bueno, vamos a empezar nuestra receta del día de hoy, pero antes de empezar, les voy a mandar un saludito a Luisa y a Marta, para que nos sigan todos los jueves y nos hacen llegar permanentemente su afecto, su entusiasmo y la verdad que nos carga alegría. Obviamente. Nos carga alegría. Un beso entonces a Luisa y a Marta. A Luisa y a Marta. Bueno, vamos a empezar nuestro vitel tonel. Yo había dicho anteriormente de que generalmente este es un plato que vos haces una cantidad, para que arrenda para varios comensales, mínimo ocho personas. Con un peseto de un kilo y medio, de un kilo y medio, tranquilamente comen bien ocho personas, para tenerlo en cuenta en datos. Pero yo en este caso te expliqué que por una cuestión de tiempo, que es muy tirano en televisión, nosotros lo vamos a hacer de una forma distinta, para que quede bien hechito, realizado, terminado, en tiempo y forma, en lo que dura nuestro micro de cocina. Para que veas que lo hacemos todo natural, lo hacemos acá, como vos lo estás viendo al paso a paso. Yo te diría que si vos haces un peseto entero, lo que te sugeriría por ahí es que lo vayas enhebrando con hilo de algodón, como si fuera un matambre, pero así no mal, al peseto entero. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el peseto así no se deforma cuando vos lo hervís. Y es importante, para la vista, que la rueda quede en una forma, que conserve la forma del peseto. ¿Viste? Que no es muy redondo, pero para que sean parejitas y sea prolija la presentación del plato. Te va a quedar esta forma. Esto lo llamamos redondo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para empezar, empezamos con la carne, por supuesto. Después, a medida que vayamos haciendo los pasos, te voy a ir explicando cómo lo harías en caso de hacer el peseto entero. Bien. Porque por ahí también tenés ganas de hacerlo así. Buenísimo. A lo mejor no todos comen un tinto negro y querés hacer para dos personas. No importa, por ahí son dos también en la mesa. También. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer de esto? Lo vamos a poner en una cacerola a hervir, con agua, pero como. Los condimentos los vamos a poner en el agua. Vos podés hacer un atadito con hojas de laurel, le podés poner apio, le podés poner perejil, le podés poner tomillo. Y la sal gruesa va en el agua. Sal gruesa. Acordate. Yo en este caso, fíjate que tengo mi platita de tomillo acá. De huerto del Edén. De huerto del Edén. Qué lindo tener la platita. Ay, sí, sí. Qué cosa preciosa es sacarlo de la placeta y pasarlo directamente a la comida. Le agradecemos a Clau. No olvidé, nos dejó una tarjeta muy linda deseándonos que tengamos una feliz Navidad. Muchas gracias a Claudia, de huerto del Edén, que nos acompañó todo el año. Dicho sea de paso, ahí tenemos nuestra canasta con todas las hortalizas, frutas. Todas las hortalizas de Claudia, de huerto del Edén. Qué bien que huele el tomillo, es muy perfumado. Entonces también le vamos a pasar un poquito de perejil, le vamos a poner también. Pero fíjate que lo voy a poner así, en ramito. No lo voy a picar ni nada. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es perfumar la carne. Acordate que te dije que le podés agregar apio, que podés agregar algunos laurel, hojitas de laurel también. Yo no lo voy a cargar tanto porque son pocas ruedas y para que no salga tan fuerte. Pero en realidad, el peseto cuando está entera la pieza, sí es importante que estas cuatro verduras no te falten. Acordate que yo te había dicho que la sal la poníamos en el agua. ¿No? Tiene que ser sal gruesa, si tenés parrillera es lo mismo. Ahí se ve. Y ahora vamos a poner nuestra rueda acá, del agua. El pesetito, carne de la familia. Obviamente, siempre riquísima de primer nivel. Se nota que está espectacular este peseto de internet. Esto va al fuego, lento, lento. Yo no le pondría fuego fuerte, por una cuestión de que la carne es como que se pone dura. Le vamos a poner unos trocitos de zanahoria. También es para que se impregne con el aroma. Para que se impregne con el aroma, exactamente. Y también le vamos a poner cebolla. No sabía que llevaba todos esos ingredientes en el agua. En el agua, sí. Se hace como un caldito. Y también si te gusta y querés, le podés agregar un caldito de esos que hacemos cuando hacemos caldito. Los instantáneos. Claro. O un caldo en cubo, un caldo en sobre en polvo. Lo que quieras. Lo que quieras. Escúchame, ¿ganita manera de cocinar el peseto? ¿Sirve solamente para el bitelitón, o es una manera de enternecer también el peseto? Fíjate que, como yo lo, está cortado, el grosor con el que está cortado, que es casi un centímetro, también podés hacer al champignon. Ah, bien. Claro, porque lo podés hacer así, porque al champignon lo podés hacer al horno también, ¿me entendés? Pero sí, por ahí, así queda muy rico también. Muy, muy rico queda. Vos lo hervís las ruedas, los sacás a punto y después los bañás en salsa. O sea, ahí se despues todos juntos y te queda un toquecito en el horno. Qué exquisito. Porque hacés corteza también. Esto va al fuego ahora. Y en este caso, como son ruedas, va a llevar menos tiempo. Capaz que en 30 minutos esto ya está a fuego suave. Pero si le hablamos de un peseto que tiene que estar cubierto de agua y que se supone que es una olla más grande, con más capacidad de líquido, y calcularlo hora y media, hora y media. El huerto del Edén. Frutas, frutas exóticas y tropicales mimando el corazón de los extranjeros. Verduras, hortalizas, horarios de atención, lunes a jueves de 8 a 13 y de 16.30 a 20.30. Viernes de corrido, desde las 8 hasta la puesta del sol. Domingos y feriados, mediodía. Ventas por mayor a comercios y comedores. Huerto del Edén, 9 de julio 50, Libertador San Martín. Bueno, vamos a empezar con nuestra salsita. Ya el peseto que pusimos en el fuego se estaba haciendo. Vimos cómo se estaba haciendo. Ahora, en este caso yo iba a hacer una ración más pequeña, porque tenemos menos cantidad de carne. O sea, te habíamos dicho que lo nuestro es express. Nuestro es de mitetonell. Entonces yo le puse acá dos yemas de huevo. ¿Por qué? Porque los huevitos son de campo, son huevos chiquitos. Pero para... Te acordás que en relación a que usted había dicho que si vos tenías un peseto de un kilo y medio, con tres yemas, creo que va a andar perfectamente bien para hacer nuestra salsa mayonesa de mitetonell. Fíjate que la estoy batiendo. ¿Y qué le voy a agregar a esto? Sal fina. Lleva un... Un poquitito de sal fina. Y también le vamos a agregar pimienta blanca. No puede faltar. No, no, no. En absoluto. Lo mismo que si no tenés acaparra... Está bien esa cantidad, tiene que ser agujero. Sí, porque después vamos a agregarle más cosas. Perfecto. Ahora se va el jugo de limón. Buenísimo. Lo que hay que tener mucho cuidado es de las semillitas. Ya se las vamos a sacar. Una pucharita le sacamos la... No cayeron muchas, pero yo una sola. Bien. Qué buena puntería. Mejor así. Genial. ¿Qué hacemos con esto? Lo sí empezamos a batir. Lo batimos mucho. Esto está bueno que lo hagas con batidora todavía. Porque después vas a tener que usar la procesadora. Si te interesa que quede bien, bien cremosa la salsa. Y en caso de que no te importe que quede como... A ver. Un poquito más rústica, se pueden ver la... Cuando le agreguemos las anchoas y el atún. El atún acostumbrate a comprar en aceite. Es el ideal para este plato. ¿Qué más le agregamos a esto? A esto le vamos a agregar una cucharadita de mostaza. Cortito. De la salsita. Sí, va a quedar potente. Pero es riquísimo. Es lo que hace a la esencia. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que no te olvides que la carne, como el peseto, es insulsa. Sí. ¿Viste? Entonces está bueno hacer una salsa que esté potente. A esto lo vamos batiendo, lo vamos batiendo y que le vamos a ir agregando aceite. Vamos agregando aceite. Las yemas eran pero bien, bien coloradas. Porque a veces las yemas son más amarillas. ¿Viste? Estas eran naranjas. Agregamos el aceite. ¿Cuánto de aceite? Y 200 centímetros cúbicos sería lo ideal si haces un peseto de un kilo y medio, agregándole tres yemas, ¿verdad? Sí. En este caso, en este caso, le agregamos menos. Entonces le agregamos menos aceite también. Fíjate cómo va cambiando la textura. ¿No? Y a esto lo que vamos a hacer es agregarle las anchoas y el atún y lo vamos a poner en la procesadora. Y una vez que vengamos del corte, vamos a presentar nuestro viteto ley ya con el peseto listo servido al plato. La agrícola regional posee dentro de sus múltiples rubros agropecuarios, de consumo y de servicios, la producción, industrialización y comercialización de hierbas aromáticas, medicinales y condimentarias. Dentro del catálogo de productos, cuenta con 16 opciones de la más alta calidad en el mercado, elaborados con productos de la zona, bajo estrictos controles de calidad. Orégano, coriandro, nuez moscada, menta, ají molido, ajo en polvo, albahaca, pimienta blanca, pimienta negra, pimentón extra, provenzal, perejil, pesto, chimichurri, condimento para pizza, especias surtidas. ¡Vamos a un nuevo espacio publicitario! Al regreso cerramos con Dani esta receta riquísima que nos trajo para esta edición de Día Jueves previo a la noche buena. Ya venimos. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospera Oasis, solarium y spa. Lo último en tecnología y aparatología. Cabina solar, traída directamente desde Alemania. Broncea, suaviza la piel y ayuda a la psoriasis. Te presentamos promos, biostimulador corporal, ondas rusas, ondas cuadradas, ondas tens, termo-biodinámica, masajes, cosmetología, radiofrecuencia tripolar corporal, ultrasonido, pilates en cama reformer, sauna digital con cromoterapia, botas de presoterapia, cama solar, depilación tradicional y definitiva con láser, cápsula de ozono. Te ofrecemos lo último en belleza para vernos bien y sentirnos mejor. XB, estética vehicular, polarizados, gráfica, ploteos, tratamientos, restauración de ópticas, cosmética vehicular. Entre Ríos 1258, Crespo Entre Ríos.